¡Láncate como un pescado! ¡Qué ridículo! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Marta, para los que no me conocéis. Y hoy, 9 de enero, es el día que ha nevado en Madrid. Estamos en la Puerta de Alcalá. Mirad esto, por Dios, qué belleza. Hemos salido a pasar un poco para que veáis esto. Venid. Mirad el retiro, por favor. Mirad qué belleza. Espectacular. Parece que estemos en otro mundo. Narnia o... no sé. Pero no, es Madrid. Y está siendo un día muy guay, realmente, porque todo el mundo está hoy feliz. Si veis, hay un montón de niños jugando por la calle. Y de adultos, que al final somos niños también. Está todo el mundo jugante... jugante... jugando. ¡Uuuh! ¡Que me choco! Mira hasta dónde llega la nieve. O sea, mira. Hasta aquí. Pero a nadie le importa. Porque está nevando. Y eso hace más de 50 años que no ha pasado aquí. Gracias, Filomena. Todo el mundo está junto, feliz, jugando con los esquís, con lo que sea. Sin importar que es principio de enero, que los impuestos están más caros, que no hay dinero, que hay una crisis mundial. No importa nada. La gente está feliz. Y eso es algo súper bonito. Creo que es el día más feliz de Madrid en años. El vídeo este no estaba para nada previsto, pero la idea es que todos los que no estáis aquí hoy podáis disfrutar de Madrid con nosotros. Y os voy a llevar a dar una vuelta, os voy a poner una musiquita agradable, tomaros vuestra bebidita caliente. Y vamos, venid a disfrutar con todos nosotros. ¡Vamos! ¡Nieve! I never get what I really want. What is it you want? Guau, es que es espectacular. Mira cómo juegan todos los niños. Mira, la gente está súper activada. ¡Ay, mierda! ¡Uy, no le pegaron una! ¡Esto es la guerra! Bueno, vamos a pasar por la puerta de Alcalá. Os voy a llevar a Plaza Cibeles, a ver cómo está. ¡Nos vemos! ¿Cómo te sientes? ¡Increíble! ¡Vale, láncate como un pescado! ¿Qué es? ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¡Mirad cómo está la calle! Puerta de Alcalá. Cibeles. ¡Oh, no! Tienen que ver esto. Esto es impresionante. Guau, ojalá que todo el mundo que vea esto en realidad pudiera estar aquí, ¿no? Sí. Es que mirad esto. Bueno, aprovechamos este video para toda la gente que conocemos que no vive aquí o que vive en sitios calientes por el lado de mi parte. Y mira eso, sale aire. Y la gente como que vuela. Mira. ¡Oh, no! Aquí estoy reportando desde Cibeles la plaza, el palacio. Guau, guau. Está todo increíblemente bonito. Todo el mundo está grabando, haciendo fotos, llamando a sus familiares o amigos que no están aquí. Nosotros ya lo hemos hecho. Pero ves a todo el mundo por la calle con el móvil. ¡Hola, mira esto! ¡Mira! No sé qué. Todo el mundo. Es mágico. Es muy bonito. ¡Uy, me mato! Guau. ¡Qué triste ciudad! Soy consciente que no todo el mundo lo ha pasado bien con esta tormenta. Hay muchísima gente que se ha quedado encerrada en sus coches durante toda la noche. Hay gente que vive en la calle y que no lo ha pasado para nada bien. Y además, una ciudad tan grande como es Madrid se ha quedado encerrada y se han cortado las comunicaciones. Pero con este video solo quiero enseñar las cosas buenas que han pasado hoy. la alegría, la magia que se ha estado viviendo hoy en las calles y quiero enseñar el lado bueno de las cosas y el positivismo que he sentido hoy en la calle. ¿Cómo te sientes tú en la nieve? Es impresionante sobre todo cuando salí de la casa. O sea, ayer nos fuimos a dormir y no estaba así y nos fuimos... O sea, cuando nos despertamos en la mañana tenemos que salir a hacer una gestión y cuando abrimos la puerta nos damos cuenta claro que la nieve miren lo que mido o sea, o sea, es como demasiado alta y yo nunca había visto algo así en mi vida fue impresionante de verdad. Es que mirad esta calle. Estoy como shockeado todavía. Estamos todo el rato guau, mira esto, mira esto, mira esto, la nieve, la calle, la gente, todo. Todo está siendo como una locura. Ay, mira ese niño qué mono con su patito ahí. Felicidad pura. Las guerras de bolas de nieve están a la orden del día hoy. Eso y los muñecos. Y si pasas sin querer por la luna te meten. Exacto. Ya hemos comprobado todos. Ya vamos pasando y viene un loco y te tira una vaina de esas en la cabeza. Exacto. Y si les devuelves empiezas ahí la guerra. Exacto. Bueno amigos y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan sumamente inusual. Espero que os haya gustado que os hayáis divertido y que hayáis disfrutado de la nieve con toda la ciudad con nosotros. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle un like dejar algún comentario y sobre todo suscribiros para no perderos los siguientes vídeos que van a venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.